Yo tenía de todo Si tristeza es esto, no se parece en nada Yo siento una paz, aquí en esta nada es nada Nada es nada Yo tenía trabajo y tenía mi casa Yo tenía de todo, ya no tengo nada es nada Nada es nada Y a los banqueros que les den, que les den, a las financieras que les den, que les den, a las financieras que les den, a las financieras que les den, que les den, a las financieras que les den, que les den, a las financieras 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 que Que se vayan ellos, que se vayan ellos Yo me las sigo jugando por mi linda España Que se vayan ellos, que se vayan ellos Que se vayan ellos, que se vayan ellos Yo me las sigo jugando por mi linda España El que nada tiene, siempre quiere todo Yo tengo de todo, y estoy en la nada es nada Nada es nada Yo tenía pareja, y se fue con otras Yo tenía de todo, ya no tengo nada es nada Nada es nada Tengo mis amigos, y tengo las ganas De vivir la vida, y de disfrutarlo todo Todo es nada Y al oportunista que le den, que le den, a-a-a Y a esta crisis que le den, que le den, a-a-a Y a mi expareja que le den, que le den Y a mi expareja que le den, que le den Hay que les den, que le den, que le den Que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan Que se vayan ellos, que se vayan, que se vayan, que se vayan Que se vayan ellos, yo me las sigo jugando por mi linda España Tengo esta canción, tengo tu cariño, y tengo tu mirada Es todo, mi todo en la nada Que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan Que se vayan lejos, que se vayan, que se vayan, que se vayan Que se vayan lejos, yo me las sigo jugando por mi linda España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!